Como parte de una agenda nacional que cumple el Ministerio de Educación, la Universidad del Magdalena fue epicentro del diálogo regional con actores de programas de salud y bienestar de las instituciones de educación superior del Caribe colombiano. La cartera educativa resaltó la puesta en marcha del Centro de Innovación y Transferencia en Salud de Unimagdalena como referente de procesos académicos, bienestar e investigación que impacta en la calidad de los sistemas de salud en la región y garantiza las condiciones para la oferta de los programas de la facultad. En ese orden de ideas, todo proyecto orientado hacia la innovación, la incorporación de nuevas tecnologías, la transferencia del conocimiento, centros como estos van a favorecer y favorecen de manera importante y por supuesto van a impactar en la calidad de nuestros sistemas de salud y de nuestro sistema de educación superior. Es un espacio donde podemos contar todas esas experiencias significativas como también esos obstáculos o necesidades que tenemos en aras de seguir fortaleciendo los procesos de calidad para la formación de talento humano en salud. Son muy importantes porque nos actualizan, nos hacen aclaraciones, nos hacen dialogar acerca de lo que es un programa de salud de alta calidad que cumple con las condiciones para su oferta y desarrollo. En general son espacios que la institución aprovecha para poner a tono sus procesos de aseguramiento de la calidad con la normativa, con la pertinencia de las regiones y sobre todo pensando siempre en formar excelentes profesionales para el área de la salud que requiere el territorio. El espacio de discusión y reflexión convocó a rectores, vicerectores, responsables de calidad y trámite de registro calificado de programas, entre otros actores, alrededor del mejoramiento de la calidad de la educación en programas de salud, las necesidades del talento humano y el marco normativo de aplicación de la oferta académica. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.